Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre, tu guías mis pasos, tu eres la luz y el camino Conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo Brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Senhor te damos gracias por la vida, la tierra y los tinios